Viernes 26 de mayo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer. El reencuentro con ustedes, como ya es habitual, en esta columna de opinión que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón y el agradecimiento a todos los que escuchan y piden de recibir nuestra audición diariamente en sus celulares a través de esta gran cadena de La Buena Onda de la red de WhatsApp que traspasa fronteras, que llega a los países más lejanos del mundo. Un saludo grande para la gente del Congo que nos escucha, uruguayos que están en misión de paz. Les mandamos un saludo enorme que ya nos han enviado el pedido de estar dentro de esta cadena de La Buena Onda. No nos nombramos porque capaz que lo sancionan todavía. Bueno, estoy muy feliz, muy contento. Estoy en la ciudad de Paysandú, la heroica Paysandú, donde ayer llegamos luego de una extensa gira donde estamos difundiendo el movimiento Basta Allá. Estamos hablando con muchísima gente. No nos cansamos ni nos vamos a cansar de explicarles a todos de qué se trata este movimiento Basta Allá. Y les aseguro que hay coincidencias plenas inmediatamente que empezamos a conversar, no solo individualmente, sino grupalmente, también con asociaciones comerciales, con empresarios, con comerciantes, con gente que está en el agro, en el tambo, colonos, en fin. Es increíble la coincidencia que existe entre todos, que esto hay que cambiarlo, que se tienen que terminar muchísimas cosas en este país. Yo creo que es el momento ideal para que este movimiento Basta Allá tome realmente cuerpo en todo el país y se una muchísima gente. Reitero, porque muchas veces me lo preguntan y ayer me lo reiteraron en San José, en Flores, un saludo grande a Fabián, del parador Don Patricio, que allí nos recibió con la señora, un encanto de matrimonio joven con chicos jóvenes, que tienen también una historia increíble, que ya le hemos hecho una entrevista en el Semanario del Bocón y nos contó por qué se fueron a Trinidad, buscando seguridad, buscando paz para ellos y para su hijo, poder criar bien a sus hijos. Fabián ya tuvo una 9 milímetros en la 100 cuando tenían un supermercado que les iba bien, que trabajamos muchísimo por allá, creo que en la zona de Punta de Rieles, por Camino Maldonado, si no me equivoco. Pero después de tantos asaltos que sufrieron, que fueron víctimas en el supermercado, ese día que tuvo una 9 milímetros en manos de un loco drogado y se salvó, porque se salvó de milagro, que no apretó el gatillo y nada más, resolvió irse de Montevideo, escapar de Montevideo. Y descubrió Trinidad, flores, vio las bicicletas paradas afuera, puertas abiertas de las casas y se dio cuenta que ese era un lugar ideal para trabajar, para criar a sus hijos y se fue a vivir a Trinidad. Allí pusieron el parador, son gente de trabajo y bueno, ayer conversando con ellos me dieron una noticia que si no, no sé si es triste o es la mejor noticia del mundo, pero la verdad, uno no puede impedir, no puede decir que no, van a vender el parador Don Patricio y se van a ir a vivir a España, toda la familia. ¿Por qué? Porque no pueden pagar los impuestos, porque este es un país de mierda, no se han hecho un país de mierda de un país maravilloso. Los impuestos que tienen que pagar, la intendencia, la impositiva, el BPS, los aportes patronales, los aportes de los empleados, iban a crecer, querían crecer, poner panadería también, poner la parrilla. Si ustedes vienen lo que trabajan, lo que trabajan, lo bien que trabajan ellos mismos haciendo todo, ocupándose de todo, de la cocina, de atender, de ser mozo, de atender el mostrador, de vender las copas, de hacer la parrilla, de prender el fuego, todo, todo, haciéndolo en familia, haciéndolo en familia y los matan con los impuestos. A mí cuando me dicen, mirá, yo para abrir el parador todos los días, cuando abro el parador, cuando vengo acá a las 8 de la mañana y abro el parador, yo voy menos 5.000 pesos. Es decir, que tiene 5.000 pesos por día, todos los días del mes, que pagar de impuestos, de pagar de luz, la luz viene el doble de cualquier tarifa de luz porque es un comercio, entonces los terminan castigando. Es impresionante, el agua también. Entonces, la verdad, no puede, no le da, no da, no da, es dificilísimo llegar. O si llegan, llegan ahí, ahí y viven correteando todo el día y muchos se meten en cheques, entonces dan un cheque diferido, maldito cheque diferido, que es lo único que sirve para que haya plata invisible en el país. Ustedes se imaginan cuántos millones de dólares hay en este momento que no existen y están en el mercado. Eso es devaluar, lo sabe Astori, lo sabe cualquier economista, que tienen un dinero que no existe, que está en papel, que está y que vence el 8 de agosto, el 9 de septiembre, el 10 de noviembre. Es tirar la pelota para adelante. Patear la pelota para adelante lo hacen los comerciantes cuando no dan más y compra mercadería porque tienen que tener el comercio con toda la mercadería por si vienen los clientes y lo tienen que tener. Entonces, se van endeudando. Y después, el cuento final es ese. Fabián no aguanta más y ve que no puede, que en este país no se puede. Y eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo lo detenemos a los Fabianes? ¿Cómo le decimos no te vayas? ¿Cómo le decimos quedate en el país, vamos a cambiar esto? No podemos decirle, no hay forma de decirle, de retener a la gente joven, trabajadora y honesta. Porque cuando tenemos honestidad, porque a Fabián no se le pasó por la cabeza en ningún momento, voy a salir a chorrear, voy a comprarme un revólver, conseguir un revólver y voy a hacer nada afanar. Total, los ladrones acá son los que mejor viven. O me voy al Mides y que me den la cotita mía y me den la asignación familiar y me den esto, me den lo otro y me tengan mantenido y no trabajo. A varios les cambian en no trabajar, porque el Estado les da más. Ese subsidio insólito que se le da a la gente y no se le pide una contrapartida. A la gente se le tiene que ayudar cuando estamos en la lona, hay que ayudarlos. No es que castigarlos ni pisarlos, hay que ayudarlos. Pero tiene que haber una contrapartida. No puede ser que no se trabaje, se esté chupando vino, se esté con el celular, tienen para celulares, tienen para el vino, tienen para la droga y no tienen ganas de trabajar, no se les exige trabajar. Eso tiene muy molesto a los uruguayos, asistencialismo que le dicen. Les tiene muy molesto, miren, sinceramente, es un tema recurrente de toda la gente que hablamos. Hablamos con la gente y la gente nos dice lo mismo. Mirá, no da para más. ¿Qué es esto del movimiento Basta Ya? Le gusta el nombre, bueno, Basta Ya. Yo quiero decir basta, también dicen. Todos se quieren unir a decir basta. Ustedes piensan que alguien nos pregunta de qué partido sos, a quién votaste la última vez, a quién vamos a votar. No, 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 quieren decir basta. Quieren mejorar la situación colectiva. Y yo es la primera vez que veo que hay muchos uruguayos que se unen a esta idea por el bien común, no por el bien personal, no para salvarse uno. Ayer me decía una señora en San José, me decía claramente, Bónica, cuando estamos apretados, cuando no damos más, cuando no tenemos laburo para conseguir el laburo para nuestro hijo, a dónde vamos, qué hacemos, vamos al comité. Y esa es la verdad de la milanesa. Los políticos, el sistema político se ha adueñado de nuestras vidas. Tenemos que ir a arrodillarnos, tenemos que ir a implorarnos. Y seamos groseros. Hay mujeres también que se han bajado los calzones para conseguir un empleo. Y eso pasa en el Uruguay, porque tienen que ir, somos dependientes de la clase política y ellos son privilegiados y hay que sacarle los privilegios. Y sacándole los privilegios tenemos que terminar con el despilfarro y tenemos que terminar con el gasto al pedo. Tenemos que cuidar el dinero que recaudamos. El Estado recauda muchísimos millones y billones y trillones de dólares. Muchísimos se malgastan, se tiran y se roban. Y se roban también. Entonces tenemos que cambiar. Y lo vamos a hacer. Estoy seguro que lo vamos a hacer. Yo pido a Dios que me dé fuerza y me siga dando esta energía que tengo para seguir luchando. Que Mirta me siga apoyando, que me sigan entendiendo mis familias, mis amigos y sepan que quiero poner en punta esto. Ya hay gente que se suma. Ya hay referentes en San José, referentes en Flores, referentes en Paisandú, referentes en Salto, referentes en La Valleja, referentes en Rivera. Tenemos gente en Maldonado el otro día con una reunión espontánea maravillosa de 26 personas. Gente de todos los niveles sociales y económicos que se junta y dice lo mismo. La misma queja, el mismo reclamo, la misma angustia, la misma depresión. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y lo vamos a cambiar. Estoy seguro que lo vamos a cambiar. Y ahora de acá me voy en este momento a Radio Felicidad porque me invitan a un programa de radio. Con mucho gusto a poder hablar de esto, del Semanario El Bocón, de periodismo, de mi experiencia. Y me dejan hablar. Y después me voy a Radio Charrúa a las diez y media. Y me dejan hablar. Ahí me invitan y me dejan hablar. Y después de tarde me voy a Salto y voy a estar a las seis de la tarde en un programa, a las cuatro de la tarde en un programa, en Radio Arapey. Después voy a estar en una FM Nueva Era a las seis de la tarde. Y voy a estar a las cero treinta de nuevo en Radio Arapey con un programa de muchísima audiencia en la medianoche. Estoy contento. Estoy feliz. Estoy pregonando. Estoy explicando. Y a la gente le gusta. La gente le encanta. Le encanta. Quiere saber qué tengo que hacer. Qué tengo que aportar. Como les digo siempre, hasta dinero nos ofrecen para mandarnos. Nos dicen, les mando dinero. ¿Cuánto hay que hacer? ¿Vamos a hacer una cuenta? No, veremos. No hace falta dinero. Hace falta que cada uno de nosotros estemos explicando, convenciendo, estemos informando que tenemos que unirnos para cambiar esto. Y se puede cambiar si nos unimos. Solo no voy a hacer nada, ni ustedes solos van a hacer nada. Solos vamos a seguir dependiendo de este sistema político que lamentablemente no se ha dado cuenta que se les terminó. Que se terminó el recreo. Que ya no vamos a permitir bajo ningún concepto legal que ellos sigan acomodándose y acomodando a sus familias. Tenemos que terminar absolutamente con todos los privilegios que tiene un político en este país. Basta, basta de gasto de representación de los señores ediles que ocurre reiteradamente en prácticamente casi todas, no todas, las juntas departamentales. Son una cueva de sinvergüenzas. Que se enoje, que se enoje, no generalizo, pero es una cueva de influencias. Allí hacen la tarea de ser la escalerita de jugar al político. Son pequeños diputados que buscan hacer escalón, traen ese escalón para llegar a ser diputado o intendente. No, señores. Los ediles tienen que ser buenos vecinos. Tiene que ser gente honoraria. Lo dice la Constitución. Y si quieren cobrar sueldo, bueno, hagan un referéndum y votemos a ver si queremos que tengan sueldo o no queremos que tengan sueldo. No, señor. Para que no roben, no le vamos a dar un sueldo. De ninguna manera. Estoy en total desacuerdo que eso ocurra. Ahora dicen, no, vamos a ver, a legalizar. No, nos están robando. Los gastos de representación, que no se gastan para representación, aunque son un sueldo encubierto, como pasa en muchas juntas departamentales, se tienen que terminar o tienen que terminar en la cárcel. Miren lo que digo. Tienen que terminar en la cárcel presos. Basta. No podemos seguir aguantando que eso ocurra. No podemos seguir aguantando. Bueno, les voy a hablar, al final, les voy a decir algo que quizás muchos de ustedes sepan, pero creo que la mayoría no sabe. Creo que la gente que está trabajando, buscando el mango, es que vive angustiada tratando de hacer, no llegar a fin de mes, hacer el jornal, hacer la de hoy. Conozco padres de familia que tienen que salir a las 7 de la mañana a hacer el jornal, que venden caramelos, que son vendedores ambulantes, que venden arriba de los ómnibus, que venden ambulante cosas en distintos lugares, buscando hacer el mango para llegar el jornal que les permita comer. En esa vive mucha gente en este país. Esa es la gente que tenemos que ayudar. La gente que no se le pasa por la cabeza drogarse, ni se le pasa por la cabeza salir a afanar. Esa es la gente que tenemos que recuperar en este país y la tenemos que poner en el circuito laboral. Les tenemos que conseguir seguridad para que vivan dignamente. Y todo se logra con plata. Yo esto lo tuve que aprender a lo largo de la vida. Con plata se logran muchísimas cosas. Muchísimas cosas se logran por plata. Y a mí lo que me recalienta, lo que me tiene mal, lo que me angustia, lo que me hace salir con esta energía todos los días, es saber que la plata está, que la plata existe, que no hay que inventar la plata, que no hay que pedirle al Fondo Monetario Internacional, como hace este sinvergüenza de Astori o el cínico de Tabaré Vázquez, tapando todos los agujeros con la plata del Banco Mundial, o vendiendo como vende letras. Ustedes saben lo que es vender letras cuando sale Astori en la televisión, en lo informativo, y dice, nos tenemos que sentir orgullosos que las letras de cambio que pusimos por 7.000 millones de dólares. Estoy diciendo cualquier cosa, porque después me corrige el sinvergüenza ese. Se vendieron inmediatamente. La gente confía en el Uruguay, dice el sinvergüenza este, en la cámara de televisión. No hay un puto periodista que le pregunte, perdón, perdón, ¿qué está haciendo usted? Nos están deudando. O esa plata de letras o bonos, no lo tenemos que pagar. Claro que lo tenemos que pagar. A 15 años, a 30 años, siguen tirando la pelota para adelante, siguen creando dinero invisible, porque la necesitan para tapar todos los huecos que tiene este Estado uruguayo que está sobregirado, que debemos mucho más de lo que tenemos. Entonces vamos a decir basta de una vez por todas. Lo último, ¿ustedes saben lo que es el subsidio de los señores legisladores? Voy a tratar de decirlo sin calentarme, voy a tratar de decirlo sin calentarme porque la verdad, la verdad, sinceramente que me recalienta que esto siga pasando en nuestro país. Es subsidio. Cuando un legislador, cuando un diputado, cuando un senador es electo y está cinco años en el Estado, en el Parlamento, si al periodo siguiente no es reelecto, o sea que la gente le dice no, no llegó a ser electo, y le dice no normalmente, Caudillito que hace la lista, el tipo no sale diputado de nuevo, tiene un año de subsidio cobrando el 85% del salario. Sí, mire, a ver, un ejemplo, alguien es diputado, no sale diputado y está un año entero cobrando 6.000 dólares por mes, me escucharon bien, 80.000 dólares le ponemos en el bolsillo a ese ex legislador que por la circunstancia que sea no es legislador, no es reelecto, un periodo más, le dan 80.000 dólares en un año para que se reinserte a la sociedad. Esto es textual, lo que le estoy diciendo, el decreto es para ayudarlo a reinsertarse a la sociedad, porque el señor le dedicó cinco años a el parlamento uruguayo, entonces se tiene que reinsertar en su profesión, en su oficio, en conseguir un empleo, o si es un abogado tiene que reinsertar de nuevo. Ellos, reinsertarse, ellos, por favor, es un robo descarado, que vayan a laburar, que vayan a poner papel diciendo necesito laburar, gente que ha laburado al mismo tiempo, igual cobra el subsidio, gente que no fue más, voy a dar un ejemplo, el doctor Francisco Gallinal, que fue legislador, cuando deja de ser legislador, igual él trabajaba, él tiene una estación de servicio Petrobras en Carrasco, que anda a saber con qué plata la compró, que le costó 700.000 dólares, y el tipo se aparece, después lo único que hacía es ser legislador y ser director de Antel, donde se enriqueció con la publicidad, se compra una estación de servicio Petrobras en 700.000 dólares, deja de ser diputado o senador, y resulta que además a ese tipo millonario le pagamos 6.000 dólares más para ayudarlo a reinsertarse a la sociedad. Pero por favor, es un ejemplo, pero mira que hay cientos de ejemplos, la plata está, la están robando, la están mal administrando, la están haciendo pelota, por favor, terminemos de una vez por todas con todo esto. Nos reencontramos el lunes, buen fin de semana, que pasen bien, abremos bien la cabeza, tomemos conciencia, formemos ciudadanía, que este país tiene solución, y si nos unimos, vamos a lograr que eso cambie. Hasta el lunes, que pasen bien.